qué pasa gente bienvenido a este canal si habéis visto el capítulo anterior sabéis que está liado me he cargado al hermano de la Ana me ha costado bastante matarlo porque no sabía cómo hacerlo y ahora voy a por la Ana bueno eso espero bueno la verdad no sé lo que me espera este capítulo pero ahora voy para allá y aquí estamos seguimos donde hemos parado porque esto ya es un no parar vamos para adentro Ana ¿dónde estás? ducú han derrotado a tus hombres tu hermano está muerto no esto ha traído la Trinidad muerte y es lo único que provocará déjalo ya lo he dado todo por esto no tengo intención de dárselo a la Trinidad ¿qué hay de tu padre? no condenas a que la historia se burle de él ¿cómo puedes renunciar? estando tan cerca estoy dispuesta a hacer el sacrificio no puedo dejar que te lo lleves piensa en los millones que sufren y mueren podemos salvarlos cambiar el mundo juntas el precio es demasiado alto Ana la vida eterna no es para nosotros la muerte es parte de la vida para ti debe ser fácil decir eso tú no eres la que se muere esto no va de ti va de la humanidad de proteger lo que significa ser humano ya vienen estamos rodeados la fuente no está hecha para este mundo boom 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 que ostias y mucho suerte este es tu oportunidad todo lo que he hecho todo lo que has hecho no tiene por qué morir otro croft por esto pero estoy dispuesta pero pistola de all ya he mejor que la mia eh mierda pues yo no ya que esta es mi única esperanza vete del carajo ya ahora mismo jacob aguanta he aguantado demasiado tiempo sabías que lo destruiría en todos estos años he conocido a pocos tan extraordinarios como tú está ocurriendo al fin mi final lo siento yo solo quería cambiar las cosas ya lo has hecho ya lo has hecho bueno, bueno, bueno mi queridísima Lara pienso en cómo mi padre se revolvería en su tumba si supiese de la vergüenza que he acarreado al nombre de nuestra familia Croft acaso significa algo solo espero que puedas dejar tu propia huella en este mundo lo extraordinario lo extraordinario reside en lo que hacemos no en quienes somos destruir la fuente era lo correcto aún siento que le he fallado anda, si vive anda, si vive venga tienes que coger un vuelo debo de haber escuchado esta última cinta mil veces pero es como si solo ahora estuviese oyendo las palabras de mi padre por primera vez no importa qué decisiones hubiese tomado él tengo que tomar las mías el mito de quitecer a real hay secretos que pueden cambiar el mundo necesito encontrarlos no por mi padre o por nadie más sino para marcar la diferencia tan solo espero que sea la diferencia adecuada pedazo de juego vaya historia vaya gran final gente huuuuu hu 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 pues gente pues esto ha sido la aventura de Tom Pipas jajaja yo he disfrutado muchísimo con este juego me ha gustado un montón la historia, bueno, yo he ido por la historia, no he ido a buscar todas las cositas 100% y tal, que aún quedó un montón, que descubrí, buscad y todas las movidas, pero la historia y el juego de puta madre, me ha gustado un montón, he disfrutado como un niño chico con una pelota y esto ha sido la gran final, espero que vosotros lo hayáis disfrutado igual como yo de esta aventura, muchas gracias por aguantarme, muchas gracias por estar aquí conmigo en esta miniserie, y lo dicho, un abrazo muy grande y hasta la próxima miniserie, un beso enorme y aquí los dejo con los créditos, adiós ¡Gracias! 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 Ana, antes dijiste, no tiene por qué morir otro Croft por esto. ¿Qué querías decir con eso? Tú mataste a mi padre, ¿verdad? La Trinidad ordenó su ejecución, pero no podía hacerlo. Mientes. No quiero. ¡No! Está hecho. Bien. ¿Y qué pasa con Croft? No, aún no. 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 Gracias.